La ministra César Rehilla pidió al Ejecutivo que pueda evaluar la permanencia o la continuidad del ministro de Economía ante la recesión ya anunciada en el país. Además, ha mencionado que desde el Congreso ya se están tomando acciones para revertir la crisis. El día martes tenemos fecha, acabamos de confirmar justo, este es el congresista Jerín, me está llamando al celular, pero sí, acabo de confirmar el día martes, mostrar con el ministro de Economía para ver los indicadores macroeconómicos y ver cómo podemos resolverlo. El próximo martes 7 de noviembre las comisiones de Economía y Presupuesto del Congreso de la República evaluarán las acciones para revertir la recesión que hay en el país. El parlamentario César Rehilla, quien estuvo en Trujillo, solicitó al Ejecutivo que evalúe el cambio de ministros, especialmente el de Alex Contreras, quien está en la cartera de Economía. ¿El ministro de Economía debería dar un paso al costado o no? Mira, lo que yo creo que es el Ejecutivo tiene que evaluar y valorar a sus ministros. Nosotros no vamos a elegir al nuevo ministro, pero lo que sí creo es que tiene que ponerse a trabajar y empezar a reactivar la economía de una vez. Mira, imagínate, salen a pedir al extranjero inversión en el Perú y le dicen a PetroPerú, una empresa quebrada, que su deuda es mayor a su patrimonio, le dicen que explote los lotes petroleros de Talara. Eso te genera, pues, obviamente, una situación de desconfianza a nivel internacional, ¿no? Porque si tú quieres mantener estándares internacionales y señales macroeconómicas que permitan venir a la inversión, eso trae problemas, ¿no? El congresista Piurano afirmó que los conflictos sociales registrados a fines del año pasado y principios de este 2023 provocaron la recesión económica, además de los constantes ataques direccionados a debilitar las entidades financieras. César Revilla informó algunas acciones que están tomando desde el Parlamento. Mira, nosotros ya hemos sacado, en primer lugar, para auxiliar a los micros y pequeños empresarios, hemos liberado las detracciones. O sea, las detracciones que antes estaban congeladas en el banco, ahora las microempresas y las MIPES y las empresas pueden disponer de ellas, ¿no? Entonces, esos casi 900 millones de soles que ahora entran otra vez al flujo de la economía nacional. Obviamente van a pagar sus impuestos, pero ya no van a estar con la detracción ahí acumulada. También se ha aprobado que la rendición de cuentas de microempresas, empresas y personas naturales, empieza el próximo año a partir del mes de junio. Se ha aprobado también Reimpro AFP, o sea que el Estado, o sea, Repro AFP, o sea que el Estado le debía a muchos trabajadores su AFP. Se ha aprobado para que el Estado les empiece a devolver a esos trabajadores la AFP que no les depositó en su momento. Estamos con varias situaciones. Estamos con la ley de contrataciones y con la reforma de pensiones, ¿no? El presidente de la Comisión de Economía sostuvo que hay un proyecto de ley hasta para no asfixiar a las cooperativas. Justamente su visita a Trujillo fue para participar como padrino de una nueva sede de la Cooperativa San Lorenzo, que está en la cuadra 12 de la Avenida Largo. ¡Gracias!